Con tristeza yo les canto, he corrido a unos amigos Muy temprano iban al jale, a la pizca del olivo, para por mi California Les cuento lo sucedido Iban seis en un explore, Don Rodrigo Ramírez Rosas Graviela su esposa, también llevaban a un niño, Don Rigoberto Martínez Junto con Gustavo su hijo Otro es Guillermo Morales De los que iban en el explore Se encontraron a un gabacho, fue el que provocó este choque Una Dash Pickup traía Estuvo duro este golpe La explorer ardiendo en llamas, alguien llegó a dar auxilio Fue Don Ricardo Martínez, salvo a Guillermo y al niño Los demás allí quedaron Calcinados pobrecitos Domingo último de octubre, a las seis de la mañana En el año 2010, en la fecha bien exacta, 99 el freeway Cien sesenta y dos cruzaba El rancho de San Gregorio, estado de Michoacán Municipio Santa Clara, donde descansan en paz Los que perdieron la vida, cuando iban a trabajar Adiós la hipocalifornia, donde ellos se navegaron Los extraña aquí la raza, compañeros de trabajo Que en Lleva, Sirillen Beach En Cornille, en varios lados Los extraña aquí la raza, compañeros de trabajo Que en Lleva, Sirillen Beach A la vez, a las seis de la mañana Los extraña aquí la raza, compañeros de trabajo Que en Lleva, Sirillen Beach